Es la casa donde más cantidad de chicos hay, porque es la casa más grande. Hay chicos muchísimo más chiquitos, hay dos bebés de dos meses. Los objetivos son que ellos tengan un lugar en el que se les pueda dar contención y que puedan estar mejor de lo que estaban, o sea, por lo que vinieron. O sea, ellos vienen acá o por maltrato o porque no tienen red familiar que los contiene. Entonces, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y que puedan volverse con, si no está la red familiar, bueno, con alguna otra persona. Con Voluntario Global la relación siempre fue excelente y hace como 14 años. Para nosotros siempre fue una ayuda porque, o sea, nosotros teníamos problemas económicos y yo hablaba, nos ayudó en momentos en los que estábamos muy mal. Y la verdad que para nosotros es importante la ayuda de los voluntarios. No es fácil venir a un lugar acá y estar como, que no se entiende el idioma, que no se sabe qué pasa, estar como voluntarios. Pero realmente nosotros estamos muy agradecidos. Para nosotros es importante que venga gente desinteresadamente a ayudarnos. Y, digamos, el amor que pone el voluntario, que está fuera de su país y, digamos, lejos de su familia y de repente, bueno, venir acá, para mí es importante, digamos, a nivel personal para nosotros que nos ayuden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!